¿Qué es la animación? Tenemos que considerar que la animación hoy en día está en todos lados. La animación se me hace uno de los géneros más nobles porque no hay límites para la imaginación. Puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. La licenciatura en animación de cine es una carrera técnica y artística. La animación es un campo que nunca termina y todo el tiempo está creciendo. En realidad depende de cada quien hasta dónde puede llegar. Principalmente necesitamos estar conscientes de que tenemos que observar nuestra realidad para poder representarla. Entonces en el cine formamos personas que estén en capacidad de materializar sus visiones. Descubrir su mundo, poder representarlo. Lo más importante para nosotros es que el alumno conozca todo el proceso desde que surge una idea hasta que es un proyecto terminado. Hemos visto muchísimo la evolución de las salidas profesionales que existen hacia la animación. Tenemos publicidad, tenemos videojuegos, tenemos realidad virtual, mapping. El movimiento lo da, la observación del entorno, saber cómo funciona la gravedad, saber cómo funciona la inercia, saber cómo dar la emoción al personaje. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Baturoni, soy animador 2D. Vamos a aprender a analizar los movimientos desde las bases teóricas, pero también saber aplicar esos conocimientos a un interés o una inquietud personal. Soy Ramón Dragón, fundadora y directora de animación y de arte en el estudio Casupeo. Cada trimestre concluye con un workshop, que es un encuentro con un profesional de la animación que permite relacionarse con su mundo, sus procesos y el mundo profesional. Soy Simón Herbaot, soy director de la licenciatura de animación de la Escuela S-Cine. Lo importante es comunicar y transmitir. No importa tanto la técnica que estés utilizando, sino lo que estás mostrando. Hola, yo soy Miguel Ángel Uriegas, soy productor y director. Considero que la propuesta de la Escuela Superior de Cine, con su nueva licenciatura en animación, es muy novedosa. Me llamo Rodrigo González Bermejo, soy director de Animasivo, Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México. Esco que el animador, buen animador, logra captar y reproducir vida.